Vengo a contarles la historia de cosas que pasan en nuestra región, que hay muchos que creen en el diablo, que piden dinero con la condición, y ha de engargar a un trabajador todos los años, el distinguido que entre todos sea el mejor, y el diablo dice que he cuidado con un engaño, que a su dinero nunca cambia de valor, y el diablo dice que he cuidado con un engaño, que a su dinero nunca cambia de valor, la gente decía que allá en convención siempre se perdía al año un trabajador, yo no quiero un trabajador, yo quiero ser Jorge Vendor, yo no quiero un trabajador, yo quiero ser Jorge Vendor. ¡Vamos Rilera! ¡Vamos Rilera! Como en el cielo y la tierra no se oculta nada, préstenme atención, dicen que aunque no lloviera la mejor cosecha salía en convención, pero una vez se presentó una polvareda, todo era oscuro, aunque afuera estaba el sol, y de repente llegó una bola de candela, decía la bola, ¿dónde está Jorge Vendor? y de repente llegó una bola de candela, decía la bola, ¿dónde está Jorge Vendor? y la gente corría, con miedo y pavor, el diablo decía, no quiero trabajador, yo no quiero trabajador, yo quiero estar Jorge Vendor, yo no quiero trabajador, yo quiero estar Jorge Vendor. ¡Vamos Rilera! 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 Yo quiero un rico de tantos que hay por ahí Le dijo Jorge, yo le traigo un primo hermano Que usted conoce, es Rodrigo Lacutil Le dijo Jorge, yo le traigo un primo hermano Que usted conoce, es Rodrigo Lacutil Y el diablo le dijo, ay no por favor Tráigame otro primo, porque ese es un víbido Y el diablo le dijo, ay no por favor Tráigame otro primo, porque ese es un víbido Yo lo conozco, es mi vida, porque Rodrigo es mi vida Yo lo conozco, es mi vida, porque Rodrigo es mi vida Yo lo conozco, es mi vida, porque Rodrigo es mi vida Y el diablo le dijo, ay no por favor ¡Adiós!